Bueno, primero me gustaría dar la enhorabuena a Palencia Barocesto por la organización, a todos los aficionados de Palencia por el gran ambiente que ha habido, ha sido espectacular desde antes de entrar al pabellón, y agradecer enormemente a nuestros aficionados que han hecho un viaje larguísimo para estar aquí, para apoyarnos. Les hemos sentido desde abajo y, bueno, una lástima que no les apoyemos, podamos haber dedicado este triunfo. Enhorabuena al equipo, a Zander Palencia por haber ganado un partido que podría haber ganado cualquiera y también decir que, bueno, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho, de todo el cuerpo técnico, todo el club y sobre todo los jugadores, que son los que se han dejado la piel ahí. No han podido ser. Creo que el partido de hoy lo podría haber ganado cualquier equipo. Hemos empezado muy bien, muy metidos, con una buena mentalidad, con un buen ritmo, que se ha mantenido durante casi toda la primera mitad, y, bueno, la segunda parte, está claro que el parón iba a beneficiar a uno de los dos equipos, no sabíamos cuál, y ellos han estado mejor después, ¿no?, en la segunda parte, donde han estado mucho más duro, mucho más físicos, con mucho contacto, el nivel del arbitraje ha sido muy diferente y ellos lo han aprovechado mejor y, bueno, han llegado más enteros al final y han ganado, ¿no?, no, nada que decir. ¿Alguna pregunta? Sí, Nacho, bueno, creo que es una derrota por todo, ¿no?, porque es un título y, sobre todo, porque tenéis una primera parte, que no sé si estás de acuerdo, que va a ser la mejor primera parte de la temporada, ¿no?, completísima en todos los aspectos. No sé si todavía lo ha dado en el deseo. Bueno, yo creo que hemos jugado muy buenas primeras partes, ¿no?, esta temporada, ¿no? Tengo el recuerdo, la de Burgos, la de Coruña, la de... Unas cuantas que hemos jugado muy bien, pero está claro que hemos planteado bien el partido, lo hemos hecho bien y hemos jugado con el ritmo que queríamos jugar. Mike Aspen ha estado muy, muy bien. Habíamos hablado con él, que era un partido para él, ante la ausencia de Rafa Luz, y, bueno, estaba claro que en la segunda parte no le iban a dejar jugar al mismo nivel. Esperábamos que aparecieran otros jugadores, pero no ha sido así. Pero nada que reprochar, el equipo se ha dejado la piel y eso es muy importante. Es un buen punto de partida para preparar los siguientes partidos. Y has dado muchos minutos a Tobías Porto, ¿no?, que llevaba casi tres meses sin jugar. ¿Cómo lo has visto? Sí, bueno, al final ha jugado los minutos que habíamos calculado. Para nosotros, él tenía que jugar otro partido, ¿no?, porque él tiene que entrar en la dinámica del equipo y habíamos hablado de que, bueno, todos jugábamos una final y él jugaba su partido, ¿no?, porque los cambios eran muy controlados y no dependían de lo que hacía en la pista. Él, bien, faltó de ritmo, no es su mejor versión, pero ahora sí, pues tiene, es un jugador de mucho nivel que seguro que nos va a ayudar mucho en el futuro. Esto, ya te digo, la serie van a coger ritmo, estará mejor seguro en el siguiente partido, con más carga de entrenamientos y más ritmo de competición. Y ya te digo que para nosotros va a ser el mejor fichaje que vamos a hacer. Me damos felicidad a Valencia para ganar la Copa. Todos estamos, claro, tristes después de perder un final. Tenemos muchas ganas de jugarla y de ganar. Creo que hemos hecho un partido bastante serio, sobre todo en la primera parte. Hemos hecho que queremos crecer la perfección, sobre todo en defensa. En la segunda parte ellos han subido la intensidad y ahí nos costaba un poco jugar, pasarnos el balón en ataque y en un momento clave, en el último cuarto, ellos nos cogían tres, cuatro rebostos ofensivos seguidas. Que era un momento importante que nos estaba emocionando. Te iría preguntar también por ese parón del partido, se ha hecho eterno, ese descanso. Ha sido para los dos equipos iguales, pero claro, vosotros veníais de una dinámica más buena en la primera parte. ¿Nos ha podido afectar un poco la segunda en la salida? Sí, no es fácil, algo así. No voy a tener una excusa, porque es parlo de estos equipos. Nosotros no estamos tan vetены. No, no, no.